El tema de las energías alternativas es por demás importante para toda la provincia. Lo nuestro fue una invitación que nos había generado la gente de YPF Luz, así que estuvimos, obviamente muy corta la visita del presidente, lo esperamos, hizo una charla ahí para los presentes con mucho frío, mucho viento, y se fue, o sea, después yo me enteré que había estado en una panadería en Comodoro y estuvo con los chicos del Liceo Militar General Roca, pero nosotros personalmente, en el caso mío personal, pensé que íbamos a tener una charla. No, no ocurrió esto, sí, vuelvo a insistir, es la figura del presidente, por ética, por respeto a la investidura presidencial, hay que estar presente. Yo no me comunico con el gobernador, con Arcioni a las 6 de la tarde, no sabía si realmente había una invitación por parte de ceremonial o protocolo de Nación para que estemos presentes. ¿Que no haya estado en Linares? No lo comparto, no lo comparto porque Carlos lo que planteó fue que Comodoro tenía necesidades, que se podía mostrar la problemática y la necesidad que tenía Comodoro Rivadavia y no ir a un parque eólico. A mí me parece que con la investidura que tiene el intendente, con la investidura que tiene el presidente, dentro del marco del respeto, seguramente lo hubiesen subido al helicóptero, lo hubiesen subido al transporte que lo llevaba el presidente al intendente y podría haber estado manifestándole en forma personal la problemática o la búsqueda de soluciones para los problemas que tiene Comodoro Rivadavia. Y bueno, insistir, por ética es el presidente de la Nación, hay que estar presente.